Los hospitales de San Javier y Chancur en Maule se reacreditaron en seguridad y calidad. Según la Superintendencia de Salud, cumplen con los estándares mínimos de calidad que se les exige a los establecimientos para entregar prestaciones GES. Están cumpliendo con los estándares mínimos de calidad que se les exige a todos los establecimientos para poder entregar prestaciones GES. Eso es como la base. El que estén acreditados para la comunidad es sumamente importante porque significa que los prestadores públicos, como estos, por ejemplo, que son de baja complejidad, entregan atenciones de calidad a la comunidad como si hubiesen estado atendiéndose en una clínica privada. El Hospital de San Javier acreditó con el 100% las características obligatorias y con el 96% del total que fueron aplicadas en su evaluación. Acreditación como hospital de mediana complejidad, un hito fundamental para poder seguir creciendo. Estamos muy felices, muy contentos. Ha sido un trabajo arduo el que hemos desarrollado a lo largo de estos años en calidad y seguridad del paciente. Lo más importante para nosotros es que esto vaya en beneficio de nuestros usuarios y usuarias, familias y la comunidad de San Javier. El Hospital de Chanco, por su parte, acreditó con el 100% las exigencias obligatorias que eran aplicables y el 91% del total de características. Sabemos que la acreditación es un proceso permanente de mejora continua y permanentemente estamos trabajando por ello. Sin embargo, al momento que se nos viene la acreditación, significa mucho trabajo de revisión, de actualizar protocolos. Y en realidad hay que agradecer a nuestro equipo de trabajo porque se puso las pilas, hicimos todo lo que teníamos que hacer en el último periodo. Las acreditaciones ante la Superintendencia de Salud garantizarían una atención con altos estándares para recintos públicos.